¡Suscríbete al canal! Crézame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza encima el rock, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané, como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Si mi querencia es el monte y una punta de ganas, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe con el sol de los venas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y marrón Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi querencia es el monte Y la flor de Araguané Como no quieres que tenga Como no quieres que tenga Tantas ganas de volver Si mi querencia es el monte Y una punta de ganas Como no quieres que sueñe Como no quieres que sueñe Como el sol de los venas Servir No muestra Como no quieres que la flor de Araguané Tecrabajo Gracias por ver el video